El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken, ha estado en la mesa de trabajo de la Red de Municipios de la Familia para hablar sobre el papel de la familia en el ámbito educativo. Ha aprovechado para destacar algunas de las propuestas del Pacto Educativo que se está elaborando, confirmando que el Gobierno regional no va a crear ninguna norma para limitar los deberes, porque se confían los profesionales para hacerlo, aunque sí ha reconocido que esas tareas deberían ser personalizadas para cada alumno. Dentro del acuerdo, por primera vez, se darán ayudas a las escuelas de padres y madres y a las empresas que faciliten la conciliación laboral con la educación de los hijos, dando permisos, por ejemplo, para que los padres acudan a las tutorías. Hay propuestas específicas para incrementar ese protagonismo de las familias en la educación de sus hijos. Queremos formalizar lo que ya de facto es una realidad, una mesa de padres y de madres que tenemos con la Administración y donde lo que queremos es tener una interlocución directa con asociaciones de padres y de madres. Es convocatoria de ayudas que recuperaremos este año 2017 por primera vez a escuelas de padres o mejorar la información que los padres tienen acerca de cuestiones que les interesan de sus hijos. No somos partidarios de regular deberes a través de leyes, a través de normas. Yo creo que eso, nosotros confiamos en los muy buenos profesionales que tenemos en cada uno de nuestros colegios y por lo tanto ellos saben perfectamente, digamos, la carga que necesitan cada uno de nuestros hijos. Pero sí recoge el acuerdo algo que es importante, que es la información a las familias. La jornada celebrada en Tres Cantos forma parte de la red de municipios de la familia a través de la que el Gobierno regional pretende formar ayuntamientos y concejales en este ámbito por ser los políticos locales los más cercanos a las familias. El alcalde del municipio, Jesús Moreno, tiene claro que el consistorio apoya a las familias a través de políticas de igualdad, ayudas escolares, de conciliación laboral o de lucha contra la violencia de género. De la misma forma que pienso que las familias es el eje, la columna vertebral de la sociedad, la familia y la política que hacemos desde el Ayuntamiento de apoyo a la familia es también nuestro eje y nuestra columna vertebral de la gestión. Ofrecemos los mejores servicios públicos a todos los miembros de la familia, a los más pequeños, a los padres, a los jóvenes, a los mayores. Esa es nuestra política luchar y seguir trabajando por la conciliación laboral y familiar y personal, ayudando a las familias que peor están pasando, una apuesta por el deporte, por la educación, por la cultura, para que a todos ellos puedan disfrutar de esos servicios públicos, luchando, por ejemplo, por la igualdad entre el hombre y la mujer, o luchando contra la lacra de la violencia de género. En definitiva, las políticas que van dirigidas a todos los miembros de la familia es nuestro eje, nuestra columna vertebral de nuestra gestión municipal.